El 26 de julio de 1533 es ejecutado en Garrotevín el Inca Atahualpa, tras haber sido juzgado y hallado culpable de la conspiración que acabó con el asesinato de su hermano Huáscar y de organizar un ejército que debía atacar al destacamento que lo había hecho prisionero en Cajamarca, donde el destacamento estaba materialmente encajonado. El lunes 26 de agosto de 1811 José de San Martín fue retirado del ejército y sin medios conocidos de vida regresó a América, pero lo hizo vía Londres, donde estuvo cuatro meses. ¿Quién corrió con esos gastos cuando no poseía hacienda y siempre vivió apremiado económicamente? Juan Bautista Sejean nos lo aclara, por intermedio del noble escocés Lord Macduff y por interposición de Sir Charles Stuart, agente diplomático en España, pudo obtener un pasaporte para pasar surepticiamente a Londres, recibiendo de sus amigos carta de recomendación y letra de cambio a su favor. Y sin lugar a dudas, su amigo íntimo, el duque de Wellington, algo tendría que ver. El 26 de julio de 1822 San Martín se entrevistó con Bolívar para reclamarle Guayaquil y pedirle refuerzos militares. Parece que la entrevista no fue todo lo cordial que podía esperarse, decidiendo San Martín retirarse dejando el paso libre a Bolívar, tras lo cual al siguiente día se retiró primero a Mendoza y en 1824 a Inglaterra, su patria de adopción, a la que tan fielmente sirvió para no volver jamás a América. El 26 de julio de 1826, último hereje condenado, el maestro de escuela Cayetano Ripoll, ejecutado en Valencia ese día. El 26 de julio de 1854 manifiesta de Isabel II ante los desórdenes generalizados previos a la Bicalvarada, en el que anunció la vuelta de Espartero. El nombramiento del esforzado duque de la victoria para presidente del Consejo de Ministros y mi completa adhesión a sus ideas dirigidas a la felicidad común serán la prenda más segura del cumplimiento de nuestras nobles aspiraciones. Así decía Isabel II. La acrisolada lealtad del que va a dirigir mis consejos, el ardiente patriotismo que ha manifestado en tantas ocasiones, pondrán sus sentimientos en consonancia con los míos. El 26 de julio de 1854, con la caída de Cádiz, quedó restaurado el poder del gobierno en toda Andalucía y casi al mismo tiempo fueron sometidas Murcia y Valencia. El gobierno presidido por Salmerón envió al general Martínez Campos para asediar la ciudad de Valencia y bombardearla desde el 26 de julio hasta el 8 de agosto. El 26 de julio de 1898, las condiciones impuestas por Estados Unidos para la paz fueron expuestas en una nota fechada en este día y eran las siguientes. Primero, renuncia de España a la soberanía y a todo derecho sobre Cuba. Dos, entrega a Estados Unidos de Puerto Rico y cualquier otra posesión en el Caribe como indemnización de guerra. Tres, Estados Unidos conservaría la Bahía y Puerto de Manila hasta la firma de un tratado de paz y la formación de un gobierno filipino.